¿Para? Para vivir postergando mi realización Y resignarme a tus metas y a mi frustración Y el nombre del amor Y ser cualquier desastre Para al fin colisionar Por la triste realidad Y así lo vi De haber sabido que yo era tu príncipe azul De mi salida a matar lagunas por vos Y eliminar hasta el día en que te conocí Y todo recuerdo, sentido, vivencia, medio Y el nombre del amor Y el nombre del amor Y ser cualquier desastre Para al fin colisionar Una triste realidad Que casi no va Porque repito, miedo Siempre la misma condena Acostumbrado a buscar El amor Lo vivo por fuera A toda hora internándome por celular En la obsesión de los seres Y el nombre del amor Y el nombre del amor Y el nombre del amor Y empezar a caminar, sin demorar la verdad Mi libertad, mi libertad, mi libertad Sí, mi libertad, mi libertad Mi libertad, mi libertad